Llegamos a la disco, tú sabes que esto está encendido Mujeres, mano arriba, queso es mío Con un pal de bron de gripecillo Aguén, ya estamos en la disco Mucha mujer ya moviliento al disco VIP, mucha falta y mucho disco Somos el pombo más cabrón que se haya visto Llegamos a romper luz, el dos viene elegante La disco se resplandece cuando brillan los diamantes Sé que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca Si no venga tanto paca junto a daddy Todo el mundo pa' el party, vamos a romper la disco Hasta que pille mi zona, rebuleándola con vivo Nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todo Nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todo La gata no quiere añego cuando venga Edwin Hall Si te pasas de payaso, te pasamos con el coro La gata no quiere añego cuando venga Edwin Hall Si te pasas de payaso, te pasamos con el coro Seguimos encendido La gata quiere fuego Y tú bien sabes que ya yo no soy pa' juego Seguimos encendido La gata quiere fuego Con cual janguea mami y después no vengo Mira quien llegó, soy yo, el dueño del party Papi Alka, Mr. Kachakari Siempre activo, no me gusta lo bólico Mis flow es más puro que el verico etari Ya no me cabe un sello más en el pasaporte Tratar de hacer dinero pa' mi es un deporte Sin corte, le damos duro al que se ponga torpe Buletas opacas, martillas y cortes Aquí estamos tú y yo, no jugamos Notamos pa' de miles mientras vacilamos Muy fuerte, con miedo Sin ir al jean Vertiendo el reggaeton de Puerto Rico a Pekín Que estoy mal, sé si usted está mal informando Tú no ves la hostia en que yo ando Tú no ves la pendejada que estoy desplazando Tú no te imaginas lo que estamos facturando Uh, hay luna llena y salimos a casa Uh, activense solteras que vamos todos pa' allá Entrando como en la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó Oh, rápido la gata viene y se pegan porque sabe quién es Oh, llegamos a la disco, tú sabes que esto está encendido Mujeres, mano arriba que eso es mío Un pal de blondes y crepecillos Again, cantamos en la disco Mucha bandera moviendo al disco VIP, mucha falda y mucho gistro Somos el combo más cabrón que se haya visto Again, me meto cuatro pepas pa' romper la discoteca Yo jugo una lobita con un cuerpo de aleta Y cómo bailas tú así es que me calienta Besos, sus besos que me saben a menta Ando con la ría del mago por si inventa Poniendo capón y gringo en mil puntos cuarenta Lo mató con el sangre el dueño de la imprenta Somos los duracos así que pa' ganos la renta Es que hemos aprendido a jugar con fuego Quieren fuego, 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 fuego Caliente le metemos Si eres tan lista pues se quita pa' el cielo Le meto en la mano le hacemos canto a los sesos Sesos Los lobos Abra cadáver y doble lobo Te cantan la forma en que yo te sobo El frente de tu bebo yo te robo Yo ando con la letra El mago tu gatito es un flojo Lo rompe discoteca ahora se llaman los lobos Estamos incendios El que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzadas y lo arremato en el piso Chico, ustedes son hijos míos Llegó el tubo delito y a Raúl y a la fama Tiene la teca pa' la disco con los gonfoles Mucho, mucho roce y treinta botellas Una bolsa scotch me la fumo completa Masacre musical con toda la discoteca Chori mano arriba le gusta mi poder ronco Quiere más swing tranquilo yo se lo pongo Yo se la perreo pa' que siente el tronco Y me hago loco y piso como Randy Johnson Un piquete fuerte, honey, what you think? Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Press Pero se confunden y te meten click Y cuando nos ven flat de la cámara click El capitán del equipo John de Bechia De la cola de torta Alex Rodríguez A mí no me tocan, me veo por encima Te hacen el crash como una bomba de dos chimas Llegamos a la disco, tú sabes que esto está encendido Mujeres mano arriba que eso es mío Con un pal de ron de gripecillo Again, ya estamos en la disco Mucha mujer ya movilmente al disco Con VIP, mucha parte y mucho gisto Somos el combo más cabrón que se haya visto Again, again Gachan Bordan y un par de parties que se reportan Hasta a la Hayahusa la mando a pintar de Jordan Ya lo saben, pa' cuando la ve y le identifiquen A ver si ellos son bravos y me derriten Ellos dicen que me falta Yo estoy tan cabrón que de meter ni a la cabina De mi otro producer se tranca Ella le dice demonio, dale duro la pita Cámbiame los ojos como el de solcita Dale Ricky con odio, sacala más lento Yo llego a la disco, me paro en la esquina y creo que soy dueño del momento Tu gato ha visto con cuando yo entro Lo fácil que sería mañana sacarlo con un suceso Tengo un mensaje pa' tu combo, prende el celu y pon un speaker Yo estoy pegado sin bajar los zippers Y ustedes se cagan cuando el mago le manda por Twitter Tengo un mensaje pa' tu combo, prende el celu y pon un speaker Yo estoy pegado sin bajar los zippers El combo de Alcaeda, sale el demonio tiburón y se esconde el flipper El hombre más influyente por las revistas Times CNN Tu puedes cloniarme pero no tienes mis genes En resumidas cuentas tu no eres el más que suene Vamos banco a banco a ver quien es el más que tiene Pa' que la botella y mi combo comience a peliculear Como si hubiera ganado la serie mundial Me fui pa' el espacio con lo de la nazi de nuevo a rober el beat Del hombre cloche que necesitan los Miami Tíder es famoso, sí, sí, no hablan de Titi Tiene nombre y apellido, ¿quién? Mr. W. L. B. B. Viste que soy rey de los views Tus mejores canciones dije no sobrepasan mi review Con mi carro new, por el avenue Voy gritando a esos envidiosos, fuck you Yeah man, la flota bien activa De Ferrari Cadillac, como el maflote dirá Sobre la calle la autoridad, siente el peso de mi voz Oye DJ o el boss, pa' los fines soy veloz De la tarima de Runa Tú para mí no valió un tenis Ya te arrafa el naval, vio que soy campeón de tenis De Europa a Sur a América, predija el disco duro Tú lo quieres hasta mi gay Llegamos a la disco Tú sabes que esto está encendido Mujeres manos arriba que eso es mío Con un cuartelbrón de gripecillo Again, estamos en la disco Mucha parte ya moviliento al disco P.I.P. Mucha parte y mucho gistro Somos el combo más cabrón que se haya visto Again, 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 again Yeah Que lo que Oviedo Este sí que el combo más cabrón que sea el Gabito Sin mucho hablar Raúl La Fama Rafi Edwin Hawk Oviedo Estudio El Ingeniero Que lo que Una vaina a otro nivel Calidad musical Nosotros somos los reales No bulto